Y en video quedó registrado el momento en que un taxista de la empresa Andaluz es golpeado y sacado violentamente de su vehículo por un grupo de hombres. El hecho ocurrió en la carrera 50 con calle 100 del barrio Aranjuez, donde el conductor de servicio público habría chocado una moto, por lo que un grupo de hombres le abrieron las puertas del vehículo, lo insultaron, posteriormente lo bajaron del carro y lo golpearon. Integrantes del gremio taxista calificaron el hecho como un grave caso de intolerancia y aseguraron que ya pusieron en conocimiento de las autoridades el caso, por lo que a esta hora se trata de dar con los responsables.